...donde la gimnasia femenina busca a su campeona de Europa y donde espera además respuesta a una serie de incógnitas, por ejemplo si se han derrumbado también sus muros, los del favoritismo de las jueces hacia los países del este, cosa difícil y si el nivel de algunos de esos países sigue intacto, porque aquí ya se comenta que la gimnasia en la República Democrática Alemana se ha recortado, o por ejemplo que en Rumanía no se entrena ya a puerta cerrada y en el más absoluto de los secretos, y eso se puede notar aquí aunque la principal pregunta es si hay alguien capaz de inquietar a la diosa Boginskaya que viene aquí a conseguir su último título de campeona de Europa ya que como se ha dicho hace unos segundos, ha anunciado que tras los Juegos de la Buena Voluntad que se harán en este verano en Seattle, en Estados Unidos, piensa retirarse de la competición afortunadamente para ella, Daniela Silivas no está aquí, se está recuperando de una intervención en la rodilla pero aquí hay otras, muchas gimnastas, algunas de ellas nuevas, de esta nueva generación que veremos o que descubriremos a lo largo de esta transmisión Así es Olga, se está produciendo un cambio muy notable en algunos países de los que siempre han estado en este deporte a la cabeza Por un lado, comprobamos que baja en su nivel gimnóstico la República Democrática Alemana, Bulgaria y Checoslovaquia Por el contrario, suben España, Hungría, Francia, Gran Bretaña e Italia y se mantienen como siempre la Unión Soviética y Rumanía También se consagrarán nuevas figuras, como no A partir de este campeonato, salvo el primer puesto que viene ya cantado para Boginskaya resulta difícil pronosticar quién se llevará las otras dos medallas individuales Entre las favoritas a estas plazas de privilegio aparece la española Eva Rueda que está demostrando encontrarse en su mejor forma técnica y física Otro tanto debemos decir de Alicia Fernández, a la que colocamos entre las 10 mejores de Europa No obstante, reclamamos su atención además hacia estas otras gimnastas Kalina y Groskova, de la Unión Soviética Onodi, de Hungría Neculita y Bontas, de Rumanía Bielgos, de la República Democrática Alemana Mabrodieva, de Bulgaria Y Marmet, de Francia Justamente están viendo a Henrietta Onodi, de Hungría Tan solo 15 años Y probablemente la gimnasta por excelencia del 92 Valdós, de la disfruta Valdós, de Grupo genial la triple tirueta que acabamos de presenciar el ejercicio sin duda es muy apropiado para las condiciones de esta jovenísima gimnasta el dinamismo con que ha hecho todas las diagonales acrobáticas es muy propio cuentan de ella que es una gimnasta que se ha adelantado a su tiempo que domina absolutamente todos los elementos es innovadora, les dice que tenía 15 años la próxima semana, según Reza en su ficha de presentación pues dicen que hará 16 años la próxima semana, cuesta creer apenas alcanza el metro 45, pesa 32 kilos es una de esas gimnastas que algún que otro entrenador llama gimnastas llavero es una frase que se ha hecho famosa aquí en Atenas porque son diminutas pero en un par de años marcarán el futuro y esa nueva generación a la que nos referíamos anteriormente habrá que hablar de las españolas que han realizado ya sus tres ejercicios Eva Rueda y Alicia Fernández vamos a recordarles que Eva Rueda ha conseguido 9.925 en salto 9.825 en barra de equilibrio, aparato en el que comenzó y 9.862 en suelo mientras que Alicia consiguió 9.637 en salto 9.875 en paralelas asimétricas y 9.362 en barra de equilibrio tal vez sea el momento de soñar y pensar que puede ser que mañana la gimnasia femenina española consiga una medalla en justicia alguna de ellas, por no decir las dos debieran estar presentes en más de una final Eva Rueda atraviesa el mejor momento de su carrera sin lugar a dudas y por ejemplo lo he demostrado en su ejercicio de salto que está grabado en San Cugat y que lo van a ver ahora mismo pero antes, ¿qué les parece si vemos a la gran favorita? a Boginskaya Boginskaya, como no, ha vuelto a asombrar en su ejercicio de suelo aunque su nota fue baja 9.362 vemos ahí a Boginskaya en suelo luego veremos a Eva ¿está en Prolaiva? ¿está enganchada? a Boginskaya en suelo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En estos momentos y de forma provisional, Eva encabeza la clasificación general. Nos trasladamos a suelo, y en suelo está actuando la húngara Esther Ovary, una gimnasta ya conocida. Gracias. 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 Es un ejercito poco sobresaliente el de Esther Ovary. De todas formas es la más veterana del Grupo Hungaro. Un equipo que comentábamos a ustedes es de los que está subiendo últimamente. 70 gimnastas toman parte en estos campeonatos de Europa este es el último grupo, las 24 mejores habrá que hacer mención también a Silvia Martínez que actuó en el grupo B Silvia quejada de una lesión, una bursitis en el talón derecho punto de apoyo fundamental ha visto mermadas sus condiciones pero aún así ha hecho una actuación meritoria no ha actuado infiltrada porque de ser así perdería sensibilidad en uno de los puntos básicos para una gimnasta y ha soportado el dolor y la presión de una competición a la que no ha llegado en plenitud de facultades Elena Romero es la gimnasta reserva del equipo español y está actuando Iveta Polokova de Checoslovaquia Checoslovaquia hace mucho tiempo que desapareció de los primeros puestos es un deporte que se les estaba poniendo muy difícil de todas formas esto favorece la subida de España y va a ser difícil que recuerden aquellos triunfos de Vera Kaplasca Kaplasca que fue precisamente entrenadora de esta mujer esta inolvidable gimnasta ahora ayudante del presidente Havel mujer que marcó época en la historia de este dificilísimo deporte la competición que ha buscado un nuevo sistema como les decíamos para agilizar el método de televisión pues ha tenido un problema y es que se ha alargado ostensiblemente llevaron un retraso aproximadamente de media hora nosotros hoy no vamos a tener más tiempo de estar en directo con ustedes pero seguiremos gramando todo cuanto suceda en este impresionante Estadio de la Paz y la amistad de Atenas y todo aquello que suceda importante a partir de este momento lo van a poder ver en la edición de noche de Estadio 2 hemos asistido en este tiempo que hemos estado en directo a esta magnífica actuación de Barruega de la que tendrán noticia más tarde sabremos su clasificación si como de Alicia Fernández y sabremos si definitivamente Poginska ya ha conseguido su último campeonato de Europa señores por lo que se refiere al directo nada más muchísimas gracias continuo a Estadio 2 y la ciudad española más cerca que nunca de su primera medalla continental Eva Rueda que hizo historia ayer al finalizar cuarta en la general estará hoy en todas las finales Alicia Fernández la veremos en paralelas hay que recurrir nuevamente al argumento de la subjetividad de las jueces que podrían compensar hoy la humillación que sufrió ayer Rumanía al ver a sus tres gimnastas detrás de la española pero ocurre lo que ocurre hoy este es sin duda el mejor campeonato que ha hecho jamás la gimnasia femenina española y la primera final que vamos a ver salto según el nuevo código de puntuación en esta jornada de finales todas las gimnastas parten de cero no tiene nada que ver la nota que consiguieran ayer en la final individual tan solo puede ser una referencia pero deben arriesgar al máximo ya que su nota inicial es cero la primera en actuar Minoslava Jantekova, Checoslovaquia Kalinina ocupa la primera plaza que puede perder en favor de esta mujer Cristina Bontas, Rumanía ya por lo pronto ha habido una marcada diferencia el estacionamiento es importantísimo en el caballo de salto y además de una ligera incorrección de piernas el salto lógicamente ha sido inferior Bontas fue ayer séptima del individual y en Bruselas el pasado año los europeos consiguió el bronce precisamente en esta final la de salto pues eso lo favorece teniendo en cuenta de que puede ser la máxima rival de Eva Rueda en esta final decíamos al principio de la transmisión que el hecho de que Rumanía viera ayer a sus tres gimnastas detrás de la española Eva Rueda fue brillante cuarta clasificada en la general es un hecho que puede ser compensado hoy por las jueces existe el temor al menos en el seno del equipo español su calidad de salto es tal que tan solo hay que esperar que clave perfectamente el ejercicio estará en las cuatro finales esta es su primera actuación en esta última jornada de los europeos ayer consiguió un brillante cuarto puesto Eva Rueda y en este aparato figuró tercera lástima este pequeño saltito ayer no coincidió con él pudo clavar el salto hoy incluso vamos a tener, Olga, ocasión de ver lo que ayer no pudimos ver porque el realizador solamente tomaba hacía una toma ahora estamos viendo que toma desde una posición donde se aprecia perfectamente en esta concretamente no pero luego hay una toma en la que se puede ver claramente la amplitud de este salto es probablemente sin el probablemente la gimnasta que estaciona más lejos del potro está saliendo ya su nota es de 9,887 de momento la segunda mejor nota habrá que esperar ese segundo salto para extraer el promedio observen que lejos estaciona del potro y la altura con la que sobrepasa en su primer vuelo Eva Rueda una mujer de actitudes y condiciones excepcionales que atraviesa su mejor momento el segundo salto será un su cajada con giro también tiene un valor de 10 puntos la medalla en juego hay que recordar de Boginska ya que también en este aparato es campeona olímpica y campeona de Europa es un aparato donde es difícil que pierda una medalla este año tan solo hemos podido ver en una de las pruebas de la copa del mundo en los internacionales de Francia y dominó a placer consiguió también la medalla en esta final en la de salto segundo salto cuervo carpado tiene un valor de 10 también pero ahí hay una décima por lo menos de penalización y quizá ahora cuando volvamos a ver el salto repetido haya perdido algo de su línea el salto como se ve es inferior al anterior es lo que se llama segundo salto la nota media ya la conocemos 9.943 primera posición segunda de momento Cristina Bontas tercera de Barrueda y esa medalla de bronce la primera que tendría la gimnasia femenina española a lo largo de la historia de la competición europea la segunda final es la de paralelas asimétricas en la que van a participar dos soviéticas dos rumanas dos españolas Eva Rueda y Alicia Fernández una búlgara y una húngara el turno para la campeona del mundo y la campeona de Europa o bicampeona de Europa lo fue en Bruselas y lo es desde ayer aquí Svetlana Boginskaya normalmente su ejercicio en paralelas es un ejercicio carente de dificultades se ha dicho en muchas ocasiones que a Boginskaya no le hace falta arriesgar la diferencia entre ella y el resto es tan grande que con los mínimos riesgos puede lograr el 10 sin embargo observemos su forma de trabajar tan ralentizada también es muy posible que en este campeonato logre la medalla que tanto ha perseguido porque junto con la barra de equilibrios son los únicos aparatos en los que nunca ha conseguido una medalla se aprecia que el ejercicio no tiene demasiada dificultad de todas formas el valor del ejercicio cumple con todos los requisitos y de ahí la nota de 9.95 mire la pasca esta rumana confiesa que su mayor defecto es ser excesivamente modesta no lo es en gimnasia donde ayer fue quinta y en esta final va a intentar conseguir una medalla creo que es una gimnasta ha sido una sorpresa para todos es una gimnasta de mucho por venir tiene una forma de trabajar también muy peculiar muy elegante como pueden apreciar y sobre todo muy segura ayer trabajaba en el segundo grupo un grupo donde no había ninguna figura y ha conseguido meterse en la final y entre las cinco primeras ayer consiguió un 9.85 hoy en buena lógica su nota debiera ser superior ha realizado el ejercicio más correctamente que en la jornada de individuales Alicia Fernández ayer junto con Eva consiguieron la quinta mejor nota de este aparato su ejercicio es muy completo normalmente tiene también una accedida doble en plancha de gran dificultad tiene mucho mérito tiene mucho mérito este Ginker apenas está un poquito falto de altura pero decía que tiene mucho mérito porque en el pasado campeonato de Europa Alicia quedó finalista en barra de equilibrios en este lo está haciendo en paralelas esto da idea de lo completo de esta gimnasta Elena Romero la gimnasta reserva felicita a Alicia que ayer fue décimo séptima de la clasificación general individual mientras vemos ralentizadas algunas fases de su ejercicio el cambio de presas que apenas se aprecia es de una dificultad extrema 9,887 y no del agrado del público Alicia se coloca en tercer puesto de la clasificación a falta de tres gimnastas por actuar ahí está Natalia Calinina llamada a ser la sucesora de Boginskaya una mujer de un dinamismo excepcional en todos sus ejercicios ese era un del chef una suelta que se prodiga poco por la dificultad que tiene aprecien la corrección con que trabaja Calinina es también muy dinámica gusta mucho cuando se trabaja aquí un sucajara doble sucajara de final un ejercicio de los mejores 9,95 pasa a compartir la primera plaza de la clasificación junto con Mirela Pasca y Esperana Boginskaya pues esto Olga complica un poco la tercera plaza porque con dos empates se suprime ya no hay posibilidad de medalla para Alicia Fernández la clasificación general al término de la segunda final de hoy la de paralelas asimétricas es la siguiente tres gimnastas van a compartir la medalla de oro es Bernana Boginskaya Mirela Pasca y Natalia Calinina el cuarto puesto para Alicia Fernández de España el quinto para la búlgara Aristóbal el sexto para Eva Rueda el séptimo para Cristina Bontas y el último para Henrietta Onodi esa mujer que ha cerrado la lista de actuación en la segunda final del día de hoy por tradición esta es la final de los mayores riesgos de las grandes decepciones de la mayor tensión barra de equilibrio y la primera que está sobre esos diez traidores centímetros es Bernana Boginskaya y es como decíamos la segunda oportunidad que tiene para poder lograr una medalla donde nunca la ha conseguido en el aparato más difícil es importante recordar porque es muy curioso que normalmente en las finales hasta este año siempre estaban tan solo tres países la Unión Soviética Rumanía y la República Democrática Alemana pues bien tan solo una gimnasta se ha clasificado en este aparato en estas finales de la Alemania Democrática un país que ha descendido muchísimo por el contrario España siempre ha tenido grandes gimnastas que han logrado entrar en la final recordemos a Elena Artamendi en el 63 a Laura Muñoz en el 87 a Alicia el año pasado en el 89 y hoy a Eva Rueda y en justicia debiéramos decir que aquella final de los europeos de Moscú en el 87 donde Laura actuó el nivel era muy superior al que se está viendo en esta edición de los europeos finalizó en un ejercicio correctísimo una vez más exento de grandes riesgos pero su presencia omnubila a las jueces que empiezan a enseñar algún que otro 10 aunque la nota definitiva aún no ha salido este portal que vemos repetido es lo que se conoce en natación en los saltos de natación por una patada a la luna aquí en gimnasia es un hourback doble mortal de salida hay una gran diferencia de todas formas y además como Boginskaya ha venido como clara favorita es posible que también se llegue una medalla en barra de equilibrio inquieto